Con frases, amenazaron de muerte a la psicóloga Mary Brito Escobar, actual trabajadora social del hospital Rosario Bumareco de López de Valledupar. La funcionaria, quien teme por su vida y en medio de la conmoción por esa advertencia que le hicieron a través de su cuenta de Facebook, anunció que su vida está en peligro, que quienes la amenazan son un grupo de venezolanos a quienes les habrían suministrado una información equivocada sobre su gestión en el centro existencial. Explicó que los extranjeros que la amenazan la culpan de no haber atendido bien a una paciente de ese país y por facturarle su estadía allí la suma de 320 mil pesos, lo que realmente se le facturó fue 32 mil pesos, al hacerle la rebaja correspondiente por ser de Venezuela. Las autoridades de policía aseguraron que aún no reciben denuncias sobre este caso. La funcionaria, al cierre de esta edición, manifestó su intención de presentar la denuncia ante la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!